El Teatro Liceo está construido sobre los cimientos del convento de San Andrés, en el siglo XVIII se ocupa el liceo ahora mismo y Zara, por lo cual imaginaos el teatro convento que era donde estaba, junto a la Plaza Mayor. Comparte el liceo estructura con Zara. Es un convento del siglo XVIII y en 1867 el liceo surgió como teatro. Ha habido tres restauraciones, porque primero fue la que se hizo en el final. Compartimos, por ejemplo, de todo esto, de la estructura circular, que es de palcos y tal. Ha habido dos incendios. La anterior restauración del liceo se hizo creo que los años 50 y se cerró en el año 1994. Estuvo cerrado durante ocho años hasta que en 2002, con motivo de la capitalidad cultural europea, se hizo esta restauración. Basándose sobre todo en los planos originales, en los planos del 1867, para bien y para mal. Yo era trabollista y acomodador del liceo, entonces yo desde pequeño, desde los 11 o 12 años, he mamado el liceo. Entonces yo me acuerdo muy bien de cómo era esto. Esto estaba, pero no se mostraba entonces. Ahora está como más de moda mostrar tanto. Entonces había que tapar todo lo viejo, ¿vale? Pues aquí había un tabriqueta completamente de una puerta que estaba aquí. Eso era el gran arte. Aquí había unas vitrinas donde se ponía todos los carteles de la función cardíale ese día. Eso que son las taquillas, eso era el ámbigo, toda esta parte era el ámbigo. La taquilla estaba por detrás de la escalera, donde hemos entrado el primer día. Ahí estaba la taquilla y la puerta de artistas. Entonces todo esto era gran arte, era muy cerrado y era una cosa como muy así, ¿no? O sea, así, ¿no? Me acuerdo bastante, pero era un pasillo prácticamente, con unos ojitos y otra cosa. Sobre nosotros hay toda una estructura que antes no existía, que es una estructura de oficinas. Hay tres plantas. En la primera planta tenemos la escala de la palabra. Ahora, sobre esa estructura os vais a hacer una idea de cómo es el tema de las oficinas, que es donde se gestiona el tema de programación, el tema de gestión, de administración, etc. Porque todo esto está perfectamente preparado, sobre todo para las normas de prensa. Por eso, es como los platos de televisión. En los platos habitualmente la luz está fija, ya. Hay que cambiar cuatro cosas. No es lo mismo que grabar en un estrellón. Entonces, esto antes, hasta hace tres, cuatro años no estaba, pero de repente decidieron hacer este platón de televisión para facilitar la tarea a los gráficos. Se trató de respetar los planos originales. Las columnas que veis no tienen ningún sentido. O sea, son decorativas. Los que habéis venido a empezar al liceo sabéis que no había columnas. O sea, porque en la tercera reforma, segunda reforma, ya habían encontrado un sistema para que no hubiera columnas. El arquitecto decidió tomar los planos originales del 1867 y dijo, ay, lo voy a hacer exactamente igual que como era. Y entonces volvió a colocar las columnas. Entonces, bueno, las del primer piso no molestan mucho. Las del primer anfiteatro molestan. Y ya las del segundo anfiteatro son lo peor. El teatro este era completamente rojo. Es como yo creo que tienen que ser los teatros. Yo recuerdo eso. Era rojo. Era rojo. Era rojo. No todo. El telón. Todo lo que estamos viendo ahora mismo que es verde, en aquel momento era un rojo granate. Es el rojo teatro. Que yo imagino que cuando se inauguró el liceo, en su día, en el siglo XIX, debía ser verde y decidieron volver a hacerlo verde. Lo que sí que es nuevo son los frescos. Eso a mí no me gusta. Los frescos que tenemos. La luna hace referencia a una obra de teatro. Aquí tenemos una tragedia griega, que puede ser Antígona, Hamlet, Rígene, Madre Coraje, Esperando Godot, Don Juan Tenorio. Laía y el Patrio de Italiana. Antes lo más caro eran los patos. Es donde estaban los más ricos. Aquí estaba la burguesía, los pudientes, y arriba el gallinero y se trae la tortilla de patatas, el jamón, etc. Ahora eso ha cambiado, ahora lo que está más cotizado es el patio de butacas, porque son patos de patio, por lo cual es lo mismo. Luego ya el segundo anfiteatro y luego ya la TEA. El escenario. Vale, esto, bueno, tiene que tener un cerón. ¿El cuña? No. Son las patas. No confundir con bambarinas, pero entre bambarinas la gente sería, porque las bambarinas son estas, estas de aquí. ¿Vale? Son las que están tapando los focos en el escenario. Y las más grandes, como esta, se les llama ya bambaridón. El de prostenio. Obviamente se llama prostenio, prostenio, delante del escenario. El foro. Y acá, habéis visto muchos tres posteriores que les pase por el foro. Incluso del siglo XIX, tal, que es un día, a la parte de András. Y eso es la cámara negra, vale, se lo voy a olvidar. Cámara negra, que es la tela negra que hay en el foro siempre, como todos los tiempos. La cabina está ahí, ese palco al principio, que sí que estaba practicable. Cuenta la leyenda que una monja, que era un poco libertina, se quedó embarazada. Entonces sus compañeras del convento dijeron, no, esto no puede ser. Entonces podían haberla hecho abortar, empezando en muchos casos. De hecho aparecen muchos esqueletos de fetos, por desgracia. Pero ella, según la leyenda, decidieron emparedarla. Ahí. Dicen que desde entonces hay una presencia fantasmal de la monja, y que me perdone ella, que yo la quiero mucho. Una presencia fantasmal de la monja. Los dos incendios se dieron, estando el teatro lleno, el primer viernes del mes. Y según la profecía, el tercer viernes, que esté lleno el liceo, cosa que es imposible, porque no se van a vender todas las butacas, porque hay baja visibilidad. Pero bueno, puede pasar que sea un viernes, que sea un estreno, además tiene que ser un estreno. Tiene que ser viernes, y que esté todo lleno, será el incendio definitivo, donde todos los que estén en el liceo morirán. Los focos, los peñales, la propiedad, las más pocas. Encima, a la sala de los años, hay un alma a pie del hombre con un montón de material, de escenografía, de historias. Estas están listas de poner en los laterales de las patas. Agosto, ¿lo están listas? Buenas tardes... Este es el galer kami para traer y al rebound הר y al menos el menor para proteger se van a intercindar una cerradadera de resistencia. Esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video